Muchos salían de misa y venían a cumplir su deber cívico, una cosa que también es común ver. Pero yo creo que a medida que se vaya templando el día, vamos a tener mayor afluencia de votantes. Por ahora es muy bajo el nivel, pero bueno, viene una jornada también que sin nada, porque se abrieron las escuelas un poquito tarde, varios motivos, los maestros o los directores de las escuelas que abrieron un poquito tarde, hasta que se van organizando todos los fiscales, van constituyendo las mesas y todo eso, bueno, llevó su tiempo. Yo diría que a partir de las 9 menos cuarto empezó ya a normalizarse en la ciudad y en toda la provincia, porque tengo información telefónica de muchos lugares que también pasaba lo mismo. Pero sí sé que ahora, en estos momentos, está todo normal, están funcionando muy bien las mesas, no hay una muchedumbre haciendo colas, con lo cual está muy práctico para que vengan a votar aquellos que están a mano, que tienen el documento. El trámite es muy rápido, así que me parece que viene bien la mano en ese sentido. ¿Ha sido una campaña limpia? Yo creo que de las últimas 10 campañas que me tocó participar, la más limpia de todas. Creo que, como intendente, también digo que va a ser muy fácil recuperar el estado de la ciudad, porque hubo mucha... se dejó de lado algunas prácticas no recomendables para la salud de la ciudad, como las grandes pegatinas o las grandes pintadas en los muros. Esto, verdaderamente, yo no recuerdo campaña con tan bajo porcentaje de utilización de paramentos, espacios públicos, hasta edificios patrimoniales.